Y este va por mi mamá, él es la más guapa del mundo. Vamos César Rincón, suerte mata ahora. ¡A la que pasó cumbia! Con carbo y con canzalero, la cumbia llegó primero. Y dando la vuelta al ruedo, con castañuelas, un paquete de vela se baila así. Así, 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 el paso ya se baila así. Así, 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 el paso ya se baila así. ¡Alza! ¡Ay, hombre! ¡Alza! El paso doble con una cumbia, zumba que zumba, siga la rumba. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! El paso cumbia se baila así. El paso cumbia corta en orejas, si te dan rabo nunca te queja. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! El paso cumbia se baila así. La bota llena se armó la fiesta, ya huele a feria, ya huele a feria. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! El paso cumbia se baila así. ¡Adiós! ¡Ay, qué rico! ¡Y este es mi nuevo ritmo del paso cumbia! ¡Y a todas las ferias del mundo! ¡Vamos, hombre! ¡Este es mi paso cumbia! ¡Y a todos los taurinos! ¡Y los taurinos! Con garbo y con gran saleo, la cumbia llegó primero. Y dando la vuelta al ruedo, con castañuelas, un paquete de velas, se baila así. Así, 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 el paso cumbia se baila así. ¡Olé! ¡Olé, olé! El paso doble con una cumbia, zumba que zumba, siga la rumba. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! El paso cumbia se baila así. Ya huele a feria, ya huele a feria. Y el paso cumbia se baila así. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! El paso cumbia se baila así. Con tu pollera y con castañuelas, el paso cumbia se baila así. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! El paso cumbia se baila así. ¡Olé, en el Pacheco! ¡Seis años! ¡Un abrazo! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Gracias.